te va a llevar que a otro no quiera es que usted no depende de lo que nadie piense ni opine usted depende de lo que ya Dios dijo en el cielo y aquí no vale lo que la tierra hable aquí tiene que valer lo que el cielo dijo que va aquí lo que domina es el cielo, revuelva profundo si no el mundo la tierra se plantea, la tierra se explota tiene que llover, tiene que haber rocío para que los frutos puedan dar sus frutos quien manda la lluvia temprana y quien manda la lluvia estandía la manda Dios va solamente para los buenos no, 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 la Biblia dice para los buenos y malos gloria a Dios ese Dios su nombre pero Dios quiere obediencia en nosotros quiere que nos ordenamos que cuando Él manda una palabra nosotros la recibamos que no se haga altivo, ni orgulloso, ni prepotente aleluya cuando Dios manda una palabra tenemos que entender si Dios no a mi vida para yo entonces tener un cambio para que esas glorias caminen sobre mi vida sabe algo que la Biblia señala muy claro hermanos y algo que tenemos que entender, aleluya que en el libro de Lucas capítulo 5 verso 18 hay una historia muy poderosa de un paralítico un paralítico que todos conocen la historia gloria a Dios humanamente es rico y él no podía caminar amén él no podía mover se estaba paralítico había llegado la solución a su problema pero él no podía alcanzarlo porque humanamente no podía gloria a Dios cuanta gente diciendo yo no puedo ya yo no sigo ya aquí yo llegué es vencer no, no, no no es tiempo de decir que hasta ahí llegaste es tiempo de decir yo voy a cruzar al otro lado yo voy a caminar yo voy a avanzar lo que otro no ha hecho yo lo voy a hacer yo voy a ver la gloria de Dios y sabe algo que quiero decirte este paralítico no podía había una multitud Jesús estaba en una casa y había una multitud grande que golpaba a Jesús y más Jesús estaba en la casa la casa estaba llena y afuera estaba rebosada la persona no podía entrar allí pero había cuatro hombres aleluya que yo no sé qué pasó que se conectaron con este paralítico y me imagino que miran su condición y se hizo algunas preguntas y él le preguntó ¿qué tú haces aquí? me imagino y le dije vine a ver a Jesús a ver si salgo que es esta parálisis aleluya me imagino hermano que alguien lo miraba y se burlaba oh gloria a Dios cuanta gente mirando y burlándose de lo que Dios está haciendo en tu vida al agua cuanta gente mirando diciendo no nos va a lograr se equivocó el diablo y los demonios aquí si tenemos que subir por el tejado vamos a subir siempre romper la pared la vamos a romper Dios teo pero vamos a caminar tú no dependes de lo que diga nadie hay una BN en tu vida víbelo wow te daño estamos cansados ya de palabras de hombre usted tiene que vivir su propia experiencia hay gente que Dios está bendecido pero no quiere que usted sea bendecido hay que romper con este parámetro hay que hay que vivir para Dios y ese paralítico hermano estaba ahí hermano no sé cuántos días tenía no sé qué tiempo pero su mente no se limitó a los que estaban ahí ay papá su mente no se limitó a los que estaban ahí aleluya ay que hizo este hombre que se conectó hay momentos y yo estaba tranquilo pensando digo wow oiga pensando si hoy yo decidiera hablar cosas pensando y al rato llega porque tus pensamientos son espirituales gloria a Dios aprende a discernir las cosas gloria a Dios aleluya como es posible que tú andes en bendición y yo no quiera que tú también tengas bendición gloria a Dios sabés que lo mío enseñarte a cómo hagas nada gloria a Dios por eso los discípulos dijeron a Jesús porque vean el triunfo de los discípulos de Juan maestro enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos lo mío es impartir gloria la estrategia es cómo vencer gloria a Dios porque todos tienen sueño dice el sueño es tuyo para mí es pecado pero para ti para Dios no es pecado gloria a Dios quizás tu sueño para otro es malo pero quizás para ti ni para ti es malo sueña mientras puedas soñar porque un día tu sueño será realidad y el que está hablando aquí es un soñador a nada Dios se puede y he visto los sueños cumplidos aunque otros no lo han querido ver ni reconocer pero aquí no vale quien quiera o no quiera aquí que vale rey de reyes y señor de señores él te dice avanza camina crece empieza a caminar en él oh Dios mío hay momentos que te vas rodeando de tu cofe esto no es cuestión de mentir esto es cuestión de realidad esto no es cuestión de disfraz es cuestión de que vivamos la realidad estas palabras son reales estas promesas son reales si usted las quiere no las yo sé pero yo sé que son reales para mí y también son reales para usted iglesia son promesas los médicos me imagino dicen al barrio tú no vas tú no puedes pero él no se limitó cayó cuatro arrebatados en el espíritu como él me imagino que quizás cayó una lluviecita y él no dejó de congregarse se quedó ahí no sé si tenía gripe alaba pero dijo voy a estar pegado del hombre que cambia que liberta y que sana aleluya no sé que tiempo no tenía que tomar una parte alaba se fue en la mancha pero estaba ahí aleluya estaba ahí resistiendo estaba ahí buscando estaba ahí diciendo un día llega un día el milagro llega yo no sé nada más quien que nos dice que nos llevaron ahí pero yo no sé a cuántos lugares lo llevaron y Jesús no los alaba yo no sé si lo llevaron a otra campaña de gritos y Jesús ni dominó alaba pero este no se limitó mi hija y no yo que le decían llévenme donde este hombre va porque un día yo sé que va a pasar y el día va incómodo porque recibió el milagro ¿por qué? porque Dios se limitó a su parálisis no te limite a tu mente carnal la de lucha lo que tú crees que Dios no puede hacer Dios te dice esto es nada para mí alaba lo que no es un memoria usted está en lugares que usted nunca ha pensado que iba a estar usted hablaba con personas que usted nunca ha pensado que iba a hablar usted anda en otra dimensión que usted nunca pensó que lo iba a hacer cuando está ahí en lugares especiales donde Dios puso porque es el Dios que nosotros predicamos aleluya yo no puedo venir hoy a decirte que Dios bendice y prospera y mañana a decirte que Dios no lo hace no, no, no eso no es el evangelio el evangelio va a tener la palabra todo el tiempo ahí estable aleluya todo el tiempo la palabra de Dios estable y este paralítico hermano lo subieron por el tejado y lo llevaron de donde Cristo y allí recibió sanidad Cristo se gozó y dijo wow que fe tiene esta gente ¿sabe por qué? porque había un hombre imagínate que en estos tiempos yo he visitado a personas y le digo mire si usted quiere yo vengo a buscarlo y dice no que yo no puedo ¿cómo es que está así? ¿y quién me lleva? y yo no pero yo vengo lo cargo lo monto el vehículo y lo llevo y dice no, está bien porque se han limitado a una mente de regalo entonces viene la bendición de salvación y no la recibe porque se quedaron ahí se frustraron se arregluzaron antes yo caminaba ahora ando en una silla de ruedas ahora me cargan aleluya no importa si lo cargan o si lo lleven no le están llevando a una línea a una discoteca lo están llevando a una casa donde un milagro puede pasar donde algo puede enoferirse a su favor aleluya esta casa tiene sorpresa gloria a Dios es posible que usted venga medio raro me imagino que alguno de ustedes vino chocado y vino en batalla gloria a Dios pero tocaron la puerta ahí hermano y se le fue el problema se le fue el peso se le fue la joroba gloria a Dios porque esta casa como que tiene un misterio ¿sabe por qué? porque no es una casa de estar en contienda es una casa de orar es una casa de bendecir es una casa de declarar palabra la bendición ¡Gracias!